Me gusta cantar, me gusta bailar El ritmo está cool y nos pone a gozar No quiero parar, dale sin pensar Ua, ua Me gusta bailar y qué Te quiero que bailes Me gusta bailar y qué La mano en el aire Me gusta bailar y qué Te quiero que bailes Me gusta bailar y qué Oh, 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 y qué Me gusta bailar y qué Oh, 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 y qué La mano en el aire Oh, 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 y qué Me gusta bailar y qué Oh, 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 y qué Si no estás ready, paremos ahora Y si te gustan la pista, sabes cómo funciona Si no estás ready, paremos ahora Y si te gustan la pista, te quiero que bailar y qué That great goose got your girl feeling loose Now I'm wishing that I didn't wear these shoes Like earth's on my get up on the dude Paparazzi pull my business in the news I'm gonna get up out my face Oh, shit Or I turn around and spray your ass with me Oh, shit My lips make you wanna have a taste Oh, shit You got that I got the bass How come every time you come around my London, London Bridge Wanna go down like La 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 La, wanna go down like La 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 La, be goin' down like I come every time you come around my London, London bridge Wanna go down like La 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 La, wanna go down like La 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 La, be goin' down like Oh, 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 oh